hola bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado esta es la unidad peso en la lección empecemos con las unidades nométricas en la sección número 14 este es la clase número 4 nuestro objetivo es convertir las unidades entre la roba el quintal y la carga los materiales a utilizar cuaderno y lápiz esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 171 y en la página del libro del estudiante 131 soy la docente andrea michel galeta entonces recordemos que conocíamos anteriormente verdad que la roba el quintal y la carga y también conocíamos que verdad una roba tiene 25 libras un quintal tiene cuatro arrobas y si multiplicamos 25 por 4 eso nos da un total de 100 libras y que una carga tiene dos quintales y si multiplicamos 100 por 2 eso es igual a 200.000 también él nos mostraban que una tonelada corta es igual a 2000 libras y una tonelada larga es igual a 2240 libras esto los utilizamos estas unidades de peso la tonelada corta y larga cuando el peso es demasiado verdad de algunos objetos o algunas cosas entonces aquí que dice recuerda que este tipo de balanza que puede verdad pesar este tipo de objetos pues se llama vaso verdad entonces veamos aquí el ejemplo en el mercado se venden 55 libras de arroz a 200 lempiras en la pulpería por 200 lempiras se pueden comprar dos arrobas y dos libras en qué lugar se vende más barato el arroz para empezar debemos tener y unificar las unidades de peso en este caso las libras de arroz verdad y las arrobas con libras tenemos que unificarlas a una medida de peso entonces veamos vamos a pasar las dos arrobas dos libras a libras completas para poderlas comparar con las 55 libras que se venden en el mercado entonces tenemos dos arrobas a dos libras recortando que una arroba es igual a 25 y estas libras extras sólo las vamos a sumar al final entonces el procedimiento sería multiplicar las 25 libras que equivale a una arroba por las dos arrobas que tenemos eso sería un total de 50 más las dos libras extras que tenemos serían 52 verdad esto sería la cantidad que se puede comprar en la pulpería verdad el arroz con 200 lempiras entonces nos damos cuenta que en el mercado por 200 lempiras dan 55 libras que es mayor que las 52 libras que nos venden en la pulpería por los mismos 200 lempiras pero vamos a corroborar y vamos entonces a hacer un procedimiento donde las 55 libras las vamos a pasar en arrobas y libras recordemos que una arroba es igual a 25 y como la vamos a pasar a una unidad mayor entonces vamos a dividir 55 entre 25 cuántas veces cabe 25 en 55 cabe dos veces verdad que es el cociente y nos queda un residuo de 5 entonces tenemos que en este caso en el mercado nos dan dos arrobas y cinco libras mientras que en la pulpería nos dan dos arrobas y dos libras si se fijan entonces nos están dando tres libras más en el mercado que en la pulpería por los mismos 200 lempiras entonces nosotros aquí ya podemos concluir algo y es que en el mercado se vende el arroz más barato que en la pulpería verdad porque nos están dando mayor arroz en el mercado por 200 lempiras que en la pulpería al mismo precio o por la misma cantidad de lempiras verdad muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima clase y Gracias por ver el video.